Tú ves en estos videos a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, hablando y de momento lo comparas cuando habla el presidente Donald Trump en los Estados Unidos y tú dices, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los comentarios en cuestión? De eso se trata este tiempo extra. Gracias por estar aquí. Yo soy el hijo de Doña Provi. Gracias al suscribirte a este canal de YouTube. Te suscribes, le das a la campanita. De esa manera nos mantenemos comunicados y puedes disfrutar del podcast Nación Chancleta, que es número uno para sátira política y comentario social. Continuando con este tiempo extra, aquí está el video de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cuando compareció el pasado diecisiete de junio en el programa Jugando Pelota Dura, que se da por Univisión Puerto Rico. Están entrevistando y escuchen bien el comentario que ella hizo con respecto al coronavirus, con respecto a China y está en contexto de que le están preguntando sobre la reunión que tuvo con la directora de la Junta de Control Fiscal, Nathalie Yarezco. Vamos, vamos a ver y vamos a escuchar con mucha atención. Y hay un entendimiento de ella y un entendimiento mío que me parece que es importante, que es yo no voy a cambiar de opinión. Mi trabajo es sacarla aquí de usted lo más pronto posible, pero en la medida en que el gobierno central no funcione, uno ocupa cualquier espacio, sea aquí, sea en Washington, sea en la China, no, porque se nos pega el coronavirus. En la China no, porque se nos pega el coronavirus. ¿Qué significa eso? Dale de nuevo play para escucharlo bien. Central no funcione, uno ocupa cualquier espacio, sea aquí, sea en Washington, sea en la China, no, porque se nos pega el coronavirus. En la China no, porque se nos pega el coronavirus. ¿Qué de diferente tiene eso a a los tweets que tiró Donald Trump? Por ejemplo, en marzo dieciséis, cuando escribió que que básicamente y describió el coronavirus como el virus chino. Y cuando en conferencia de prensa se le cuestiona con respecto a si eso es racismo o no, la reacción del presidente Donald Trump. Vamos, vamos a verlo aquí, este del video este de ABC News. Vamos, vamos a darle play. Entonces dice, dijo ahí Donald Trump que no es racista porque viene de China. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y te la dejo para que la contestes tú. ¿Cuál es la diferencia entonces entre entre el comentario en el contexto del presidente Donald Trump y el comentario de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto? O sea, sinceramente, ustedes son los que forman la discusión ahora mismo. Yo aborrezco todo racismo, aborrezco todo comentario y hay un proceso bien serio social de reingeniería, de 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 cómo enseñarle a nuestros niños y a nosotros mismos cómo es que uno debería hablar apropiadamente. Esto no es comedia. Esto que ustedes vieron de la alcaldesa de San Juan no es comedia, es comparecencia pública. Esto que ustedes vieron del presidente Donald Trump no es comedia, es comparecencia pública. Aún en la comedia hay que tener un cuidado. O ustedes creen que no. Déjame tus comentarios aquí en este canal de YouTube o alo HD. Te suscribe, le das a la campanita. De esa manera los voy a poder leer y también vamos a poder disfrutar del programa número uno de sátira política y comentarios sociales en el Internet. Nació en chancleta. Ahí es que nos veremos. Gracias por haber estado en este tiempo extra. Gracias por ver el video.